Rocío Carrasco tomó una decisión hace unas semanas que, según parece, no fue para nada acertada. Y es que, aunque tuvo la oportunidad de reencontrarse con su hijo y de escuchar su petición, optó por no acudir a la cita. Estas vacaciones de verano no han comenzado como la heredera de la más grande esperaba. En lo que llevamos de este periodo estival, la presentadora de televisión ha sido citada judicialmente hasta en tres ocasiones. Y es que, además de sus juicios contra Olga Moreno y Antonio David Flores, la televisiva tenía otro frente abierto. El pasado 28 de junio, estaba previsto que Rocío Carrasco y su hijo se enfrentara legalmente, después de años sin verse las caras. Sin embargo, tal y como trascendió en su momento, la empresaria decidió no acudir a esta cita tan importante. En ella, se iba a resolver la demanda que interpuso David Flores Carrasco contra su madre por un supuesto delito de abandono de familia. Pero, para sorpresa de muchos, Rocío Carrasco no acudió a dicha cita en los juzgados de lo penal de Madrid. Y es que, según alegó su abogado, su citación no fue notificada correctamente. Tras esta inesperada situación, Rocío Flores y el abogado de la familia se sentaron en el canal de YouTube, Derecho al Corazón, para hablar largo y tendido sobre este tema. Y fue en este momento cuando Rocío Carrasco se enteró de la petición que iba a hacer su hijo en el juicio y que, por su ausencia, no pudo escuchar. Horas después de no acudir a sede judicial, Rocío Carrasco se enteró a través de YouTube de cuáles eran las verdaderas intenciones de su hijo. Y es que, según parece, el joven había tomado la decisión de no testificar en contra de su madre. Nada más comenzar con el directo, Rocío Flores aseguró que había sido un día complicado porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver a su madre. A continuación, la hija de Rocío Carrasco desveló la última decisión que tomó su hermano antes de acudir a los juzgados. David toma la decisión de no seguir la acusación y lo explica en el juzgado. Explica que lo que él quería era que sus padres dejaran de denunciarse mutuamente y reclamaba las pensiones a los dos. Tras contar lo sucedido, la influencer aseguró que su postura en toda esta polémica era clara, tampoco iba a testificar contra Rocío Carrasco. Pese al daño que me ha hecho, haberme señalado públicamente en un documental y haberme destrozado la vida, siempre he tenido claro que era mi madre, confesó la ex colaboradora de televisión. Mi postura era clara, obviamente no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy. Unas declaraciones que el propio abogado de los flores no tardó en confirmar, David lo que quería era que pararan sus padres. Según él, tanto David como su hermana, se iban a acoger a su derecho a no declarar en contra de Rocío Carrasco. Eso ella se lo ha perdido, aseguró el letrado, antes de dar su opinión al respecto. En lo personal, ha sido un día malo para no ir, David, lo que siempre ha querido es que pararan sus padres. En mayo de 2021, David Flores y su padre, Antonio David Flores, se personaron en sede judicial para interponer una denuncia contra Rocío Carrasco por un presunto impago de su pensión. Un delito por el que la Fiscalía pide para la mujer de Fidel Albiac un año de prisión, y una cuantiosa multa que oscila entre los 15.000 y 19.000 euros.